Hola amigos de YouTube, en este video tutorial les enseñaremos a como quitarse la magia negra, si usted tiene penas, fracasos en su vida, lo despiden de su trabajo, tiene preocupaciones, tiene miedos, está angustiado, está mal de salud, déjeme decirle que todos estos síntomas son por culpa de la brujería vudú que le están practicando a usted, afortunadamente en este video tenemos la solución para quitarle esa brujería, acompáñenme a seguir los siguientes pasos para poder quitar este maleficio que se le ha practicado a usted, lo primero que tenemos que hacer para quitar la brujería es muy fácil, simplemente tenemos que primero que nada conseguir un sapo, así tal cual lo han escuchado, tenemos que conseguir un sapo que ya esté muerto, después de eso tenemos que poner el sapo en un caldero hirviendo, lo dejamos ahí 5 minutos solamente hasta que el sapo se hierva un poco, se caliente un poco el sapo, y ya después de eso tenemos que decir las siguientes palabras que tienen que seguir a continuación, y se existo, ya después de decir estas palabras, las palabras en latín, lo final que tienen que hacer es comerse el sapo conjunto con el caldero hirviendo, ya después de que hayan dicho las palabras y que se hayan comido este sapo, la brujería vudú se los aseguramos amigos que va a desaparecer de su vida, tienen que seguir todos los pasos y esa brujería vudú que a usted se le ha practicado desde hace años atrás, porque esta brujería tan fuerte no es de un día para acá, no es de un mes para acá, es de años de brujería que a usted se le ha estado practicando, y la peor brujería de todas que es la magia vudú, pues al final los resultados serán evidentes, usted se sentirá como si volviese a nacer, se sentirá nuevo, se sentirá feliz, no lo despidirán de su trabajo, este tendrá muchos éxitos en su vida, su vida va a poder fluir acorde a su voluntad, y así verá que el éxito poco a poco viene a su vida, pero si usted quiere cambiar su vida, tiene que seguir estos pasos sí o sí, para que pueda hacer el efecto correspondiente, ya después de, tengo que decirle que el proceso de hacer es un poco largo, porque bueno, conseguir el caldero, el sapo, esperemos que el sapo no sea muy difícil de conseguir, pero ya después de que haga esto, su vida va a cambiar al 100%, incluso esto es muy bueno, porque este remedio en contra de la brujería vudú, sirve, no solo sirve para quitar la brujería, sino que sirve para traer éxito a toda su vida, así que por favor, les recomendamos ampliamente que sigan estos pasos, en otros tutoriales, les estaré trayendo más videos, sobre cómo conseguir lo que ustedes quieran en la vida, pero por el momento, sigan este video tutorial, muchas gracias por ver este video, y recuerden decir las frases, y el remedio, y su vida estará solucionada, gracias, yo soy Paralogía, Azrael Romero Salinas, y nos vemos en un próximo video programa, ¡Gracias!